Morena, ¿dónde estás, Morena? Toda la gente Pal bailongo, así, mami Mueve esas caderas como Shakira Mira, mami, ¿quién las inspira? Con el estilo sin igual Que no encuentras en otros discos Compacto, vamos en impacto Sí Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la bebé Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la gente Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la bebé Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la gente El son que te trae este cabrón Sí que tiene flow, sí que tiene vacilón Vato malandrón Salido de las calles con todo y escuadrón Guaucla de Jiménez, tierra donde nací yo Orgulloso de mis raíces y de mi nación Letras que salen de mi cabeza Hecho canción Esta es mi forma de expresión Se está volviendo una afición Escribiendo con pasión Pa' la gente que le gusta El buen pick-up a través del micrófono Demostrando el talento que les trae este cabrón Todo un batallón que se aprende esta canción Oh, toda la nación Pues qué chingados Alucinados Manos de lado a lado Todos los malandros Locos y vagos Mira cómo ando por andar bloqueando Por estos barrios bajos Por donde yo ando Hablo solo, río solo Ya se me clavó el payaso Prende la consola Y por la de los rasos Rasos, rasos Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la plebe Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la plebe Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la plebe Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la gente ¿Qué más sigue? Pues sigue más flow Así que yo te inyecto yo Nada de Daddy Yankee Ese cabrón yo le llené el tanque Cuando se acabó su gasolina Así que bro Y bajando de la colina Fumando un toque Y alucinando Con ideas de mi barrio Ahora sin el santo escapulario Yo sigo a diario En el vecindario O en el barrio Tirando, marcando el calendario Día a día De las tocadas Que vamos a tener Las tardeadas Aquí con el DJ Taz Y el voltaje Así que checa bien En el estilo que te traje Síguele Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la plebe Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la gente Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la plebe Ey, mira cómo se mueve En lo que sea toda la gente Ey, la gente vino a echar desmadre Guacha, mi compadre Los guerreros son los que tú no te ladren Ey, no ladres como perros Si tienes hambre Ey, mira guacha lo que traje Son los guerreros en el micrófono Como monos Se trepan en el tono Ey Si acabamos con la capa de ozono Porque tus bocinas no Tú vele al tono Niños en su casa No traten de imitarlo Está puro loco Como el mero psycho loco Guerreros alucinados por los hongos Como María Sabina Marcamos el camino Marcamos el camino Ey, 10 estantes 10 voltajes